Dentro de la industria de la panificación aparecen unos nombres que se le han destinado para los diferentes tipos de pan. Pero ¿qué hay detrás del pan común, del pan de miga dura, de miga blanda, integral, salvado, con gluten, tostado o de molde? Detrás de todo esto hay unas características propias del producto en su composición como tal, en sus características organoléctricas que no son más que olor, color, sabor y textura del producto como tal. Pero dentro de esto hay una entrega y habla de unos costos y unos gastos, costo y beneficio, que van a estar beneficiando a la organización al momento de obtener su ganancia como tal de las ventas que se ejecuten. Es muy importante que conozcamos que el pan común es bajo en costos y es el más producido en el mercado. ¿Por qué? Porque el pan común tiene sus ingredientes en unas proporciones bastante básicas y esto ayuda a que no se gaste más ingredientes, más materias, más materias primas en su elaboración y por eso es bajo en costos y es el más producido. El pan de miga dura es el que tiene la ausencia de levadura y aquí también entonces hablamos de unos costos, de un rendimiento económico para lo cual entonces se busca trabajar esos tipos de panes. Hay un pan de miga blanda que tiene un porcentaje más alto de agua y desde eso se empieza también a mirar el ahorro. El pan integral tiene una harina integral, el pan con salvado tiene salvado de trigo y esto lo único que hace es que cuando compramos parva integral lo único que hace en nuestro organismo es que el organismo digiera más fácilmente, dado por ese salvado de trigo, que se pueda absorber o digerir lo más rápido posible, a diferencia del pan común o el pan aliñado, que el pan aliñado tiene una cantidad más alta de margarina. El pan con gluten es una harina de trigo mezclada con gluten de trigo. El pan tostado es un pan calado que no es más que un pan que se dejó a temperatura de horno decreciente y se endureció. Eso es una forma y cuando estamos comiendo una tostada no estamos comiendo solamente o lo mismo que un pan pero duro. Y por último el pan de moldes en el cual se usan los recipientes y esto se hace solamente para darle una mayor estética al pan y para que eso se haga para que nuestros productos puedan dentro de un régimen de producción establecido puedan ingresar dentro de los empaques ya establecidos y todos los productos tengan el mismo peso y tamaño dentro de lo que se puede. Más que todo buscan este tamaño para que al momento de trabajarlo se pueda lograr empacar todos los panes con la misma unidad de medida que se está trabajando en el momento.